Porque hace 16 años, en estos días se cumplen 16 años desde que entramos por primera vez con violonchelos, con clarinetes, con flautas, a una escuela de Lugano y esto se reprodujo y se multiplicó en 16 orquestas y desde hace 3 años que la gestión actual del Ministro Burrich, de Soledad Acuña y demás están claramente intentando vaciar este programa a través de distintas acciones como es la supresión de los recursos necesarios y por otra parte el tratar de echarme de este proyecto y el de distintos manejos que tienen claramente como objetivo eso no permitir que en la escuela pública exista una educación de calidad una educación artística y musical de calidad como es la que venimos llevando desde hace 16 años con las orquestas infantiles en los barrios donde más se necesita calidad donde más se necesitan recursos y donde más gratificación y orgullo sentimos por lo que trabajamos todo este proceso ha ido increyendo para decir un término musical que fue desde suprimir subsidios de cooperadora hasta lo que pasó con el hecho de querer separarme del cargo y que la justicia me volvió a poner a través de una cautelar que ellos están apelando pero además tienen distintas formas y la última es la del nombramiento a dedo hecha por el gerente que no se condice con la ley, con la reglamentación y además no se condice con lo que tendría que haber hecho el gobierno de la ciudad del Ministerio de Educación que es lo que establece la ley 3623 que es el de llamar a una mesa donde nosotros concertemos los perfiles para el ingreso a desempeñarse en los cargos que queden vacantes o que se crearan En principio seguir resistiendo nosotros los trabajadores del proyecto orquestas infantiles y juveniles en defensa de la escuela pública sabemos que tenemos que decir esto sabemos que han mentido durante todo este tiempo porque no cumplen con la cautelar del juez Francisco Ferrer porque no cumplen con nuestra ley que es el estatuto en las designaciones, ayer escuchaba al jefe de gobierno decir que si él fuera presidente llamaría concurso, me pregunto con qué concurso entró el gerente operativo a trabajar y está cumpliendo hoy las funciones que el juez Francisco Ferrer ha fallado a favor del maestro Claudio Spector, los trabajadores vamos a seguir visibilizando este conflicto sosteniendo, resistiendo, es en la defensa de la escuela pública, es en la defensa de las orquestas es en la defensa de los más de 16.000 chicos que pasaron por nuestras orquestas y es en la defensa de nuestra estabilidad laboral porque como bien decía el maestro al no cumplirse la ley 3623 del 2010 todos los trabajadores aún no estamos titularizados por lo cual además de correr riesgo laboral y riesgo por la precariedad que tenemos tampoco podemos concursar, con lo cual tampoco el maestro va a poder concursar y tampoco ninguno de nosotros va a poder seguir ingresando al programa de la manera que nosotros consideramos que es legal así que resistiendo y seguir sosteniendo lo que para nosotros es nuestro trabajo del cual estamos realmente orgullosos y apasionados Bueno, yo estaba en la primaria y vinieron y bueno, preguntaron qué queríamos aprender un instrumento y todo eso a mí me cambió en todo aspecto porque fue como... aprendí algo que no conocía y me gustó muchísimo y bueno, entré mucho en el mundo de la música y me encantó, la verdad que sí te abre mucho la cabeza, el pensamiento, todo y es algo muy lindo